Un saludo a todos, bienvenidos a una nueva columna en Cubanet. Por estos días, varios medios han estado reseñando una excelente noticia. No porque sea la primera vez que sucede, pero tampoco han sido tantas las ocasiones en que las Naciones Unidas, a través de uno de sus grupos de trabajo oficiales, en este caso el de las detenciones arbitrarias, hace saber al mundo que en Cuba hay al menos tres personas que están presos de manera injusta y arbitraria. Se trata de tres cubanos para los cuales no se han reunido las pruebas suficientes y además se ha hecho un juicio totalmente amañado, con falta de testigos a puertas cerradas, que viola todos los estándares internacionales en el tema de los convenios legales que existen, los pactos de derechos humanos que deben amparar a cualquier persona de ser detenida o encarcelada de manera arbitraria. Es conocido que la violación de estos estándares por el sistema judicial en Cuba ha sido un rasgo perenne de la dictadura por más de 60 años. Sin embargo, cuando se revisan los números, podemos darnos cuenta de que no existe una proporcionalidad entre el número de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, persecución, amenazas, abusos de poder y el número de expedientes concretos que han sido radicados en los órganos internacionales competentes para tener un veredicto institucional sobre este tipo de casos. ¿Por qué pasa esto? A mi juicio, no siempre se ha llevado hasta las últimas consecuencias cada una de estas violaciones. Esto deja en evidencia la necesidad de que cada una de las organizaciones que promueven Cuba los derechos humanos, así como los diferentes partidos políticos, movimientos, tengan alguien en sus equipos que sepa completar correctamente las planillas, los expedientes, darle curso legal, por así decirlo, a este tipo de violaciones. Porque normalmente, cuando ocurren estas detenciones arbitrarias, incluso el procesamiento y encarcelamiento de varios presos políticos, simplemente hacemos una denuncia en Facebook o lo posteamos en algunas páginas o blogs independientes y esto es muy positivo, porque la opinión pública siempre va a tener un peso cuando se produce una injusticia. Pero tenemos también que hacer siempre el curso legal que entienden las organizaciones internacionales. O sea, ellos no van a Facebook o van a un post o a un muro en particular para buscar dónde están esas violaciones, sino que tienen un procedimiento, un lenguaje, una manera de recopilar datos para luego, a través de sus informes y sus herramientas de presión a los diferentes gobiernos, hacer valer sus opiniones o sus posturas basadas en suficiente evidencia que hay que aportar para que ellos logren pronunciarse. Entonces, quiero felicitar a la organización Cuban Prisoner Defenders por haber llenado estas aplicaciones y haber logrado el pronunciamiento, como rara vez sucede, de las Naciones Unidas para estos casos. Sigamos ese ejemplo y hagámoslo con cada uno de los presos políticos y cada una de las detenciones, cada uno de los regulados y cada uno de los prohibidos de entrar a nuestro país y estoy seguro que vamos a lograr mejores resultados. Estoy muy esperanzado y tenemos que trabajar muy duro para que en este año 2020, sociedad civil, alternativas políticas, instituciones internacionales, empresarios del mundo y gobiernos de todas partes del planeta, cerremos fila contra todas las dictaduras.